Por la mañana que ya se habían rompido una puerta Y la silla Se había robado silla y iba a hacer pieza del taller ¿Dónde fue eso? En Burende Entonces, ¿cómo te la roban? ¿Cómo tú lo encuentras a ellos? ¿Acon ellos en la mano? Con la silla en otro taller ¿Cómo se llama el taller? ¿Cómo se llama el tipo de taller? Roedani ¿Dónde está ubicado el taller de Roedani? Ahí en Burende, arriba ¿Esos dos personajes están acostumbrados a robar por esa área? Parece ¿Usted nunca los había visto a ellos? No, porque son de allá ¿Son de allá mismos ellos? De allá mismos son ¿Dónde están impuestos a robar a este tipo? Me han robado Se me habían pedido 24 juegos de comedores ¿Cómo se llama? ¿Tú los conoces a ellos? Uno trabajaba hasta allá mismo en el mismo taller mío ¿Entonces tú crees que fueron ellos que te robaron? No, porque ya la silla estaba en la prueba Ya que fue Una al otro dijo que una se la iba a vender al otro ¿Esta silla que están aquí? ¿Cuánto están valorizadas? Esa silla está valorizada en 10 mil pesos ¿En 10 mil pesos? ¿Cuántas son 3? 6 sillas ¿Entonces a qué hora te roban ellos? Anoche, a las 9 de la noche Me dijo el tipo que la iba a comprar Que el otro tipo que está ahí La iba a llevar Ya la tenía negociada La tenía negociada Que a las 9 de la noche Lo estaban esperando para ir a comprar A las 9 de la noche ¿Y cómo tú te das cuenta que ellos la tienen? Porque yo mandé a un muchacho a trabajar conmigo A averiguar por el taller por ahí Y como son conocidas la silla Él la conoció de una vez que estaban allá